¡Hey! ¡Muy buenas a todos, chavales! Hoy estamos aquí con la reacción de FinGhias Me la habéis estado pidiendo mucho por los comentarios de Don't talk about me, de Paloma Mami también Que la subí hace dos días o por ahí Vamos con la reacción de FinGhias, no olvidéis suscribiros Y darle a like si os gusta muchísimo esta reacción Y nada, espero que De verdad os guste Y no... Vamos con la reacción de Paloma Mami Let's go bitch Vamos con FinGhias Ay, que videoclip currado, que rico What the fuck? Me encantan los videoclips con sentido En plan, que la canción vaya acorde con el videoclip Y que el videoclip enseña más o menos la historia de lo que está cantando Un 10, tío Driba Pensé que era real de felicito por lo bien que tú fingías Oh Nunca sentiste lo que yo sentía Alguien le ha hecho daño a Paloma Mami Y Paloma Mami se va a vengar Cuidado con Paloma Mami Cuidado Como mola el lambo, tío El lambo le han puesto un huevo de colores así negro Y destaca que te caga Mola muchísimo esa mierda Los sentimientos los maté Si quieres olvidarte Que yo no quiero que vuelvas Mola Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me voy con otra pero que no te muerdas Que tu problema resuelva y que quede claro que te superé Que tu problema resuelva y que quede claro que te superé Es que va a por alguien que le ha hecho daño y ha dicho Socio, te voy y respondo Ten mucho cuidado conmigo Que Paloma Mami te raja Te lo juro por tío Yo sé que tú me quieres todavía Por tu culpa no me enamoro Terminaste siendo igual que todos Ya Al final te quedaste solo Perdiste tu tiempo y el tiempo solo Ya yo no quiero andar contigo Ya Yo no te quiero ni pa' mí Eso es pa' ver a mí me te rijo Que yo no quiero que vuelvas Tú nunca sentiste lo que yo sentía Cuando yo lloraba Cuando estaba solo Cuando yo me sentía vacía Todavía me acuerdo Cuando me fue Y te como Volví a darme Descidida Yo tú me quiero y me salió Yo sé que tú me quieres todavía Todavía Oh, que quiebro tío Que cobra, que cobra Cuidado, Palomino Que guapa tío Toma Mami Bueno Mami Ala, tomamos todas las llaves del lambo Vale Que guay tío Ala, que pasada Tío, con la ciudad ahí detrás Saludos, colega Hola, colega Es que estoy en saludos, colega Hasta los cojones Que no quiero jugar al LOL Pero, ¿por qué tengo que jugar al LOL? Es fácil asesinar rivales con cara No tienes que ser el mejor desde el principio Porque el juego te empareja con otros jugadores de tu mismo nivel de habilitar Vaya pedazo de canción Eh, fingías Eh, tiriti, tiriti, tito, tito Tiriti, tito, tito Ahí estaba todo He escuchado varias veces Esta se me tiene que quedar a mí en la cabeza Esta se me tiene que quedar a mí Porque es muy bruto Así que nada, gente Si os ha gustado esta reacción O sea, os se agradece en el alma Os suscribáis a mi canal Le deis un pedazo de like A este vídeo Para que vea yo que me encantan estos tipos de vídeos Y siga subiendo a full A fuego Y nada, gente Nos vemos En el próximo Vídeo Reacción Vídeo Analística Vídeo Lo que sea Lo que sea que me pidáis Me podéis pedir Que reaccione a cosas por aquí Por los comentarios Ya sea de Paloma, Mami O del mundo entero ¿Vale? Para que yo Me extienda culturalmente Así que nada, gente Nos vemos en la próxima Con más y mejor Chaito 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 Chaito